El anuncio que hizo ayer el ministro de Transporte sobre ese centro de competencias digitales que se va a instalar en esta ciudad. Yo me gustaría hablar de que todavía no llevamos dos años aquí y que, bueno, poco a poco se van produciendo llegadas de proyectos por los que hemos trabajado muchísimo tiempo. Es verdad que llevamos ya más de un año de pandemia y eso, al final, lo que hace es que estemos trabajando sobre todo, pues, bueno, por los ciudadanos, por los que más sufren, por los que peor lo pasan, porque creo que esto se ha cebado sobre toda la población. Pero es que, además, en nuestra ciudad hemos tenido una incidencia muy importante. El centro de competencias digitales, impulsado por Renfe, por ADIF, por el ministerio, estamos hablando de una inversión cercana a 600.000 euros y que va a generar 125 puestos de trabajo. Pero yo no me quedaría en los números puros. Es decir, yo me quedaría en por qué se instala esto en Linares, que yo creo que es lo que de verdad debemos preguntarnos todos. Bueno, pues, yo creo que esto se instala en Linares por el diálogo entre las Administraciones, porque creo que muchas veces que hacemos una labor soterrada, que no es pública, que no conoce todo el mundo, pero que las Administraciones, al final, se sientan, hablan, colaboran y consiguen que determinados proyectos lleguen a los sitios que necesitan que lleguen esos proyectos. Pero tampoco me gustaría que pensáramos que esto llega porque sí, porque no, no llega porque sí. Es verdad que hay un proyecto de trabajar en zonas que tienen, bueno, problemas de…, no sé si de demografía, pero sí que se habla de la España vaciada. Yo tampoco estoy muy seguro de que la provincia de Jaén esté dentro de esa España vaciada. Hay provincias, muchísimas más provincias, que tienen problemas de demografía. Nosotros, bueno, pues, estamos…, es verdad que hemos perdido población, pero, bueno, estamos en ese número, yo entiendo, que está ocurriendo con otras provincias. Pero sí es verdad que tenemos una serie de…, un catálogo, tenemos una serie de recursos digitales en los que llevamos trabajando desde hace…, pues, yo diría que empezamos en el año 14, en el 2014, y que tiene que ir dando poco a poco resultados. No olvidemos nunca que esta ciudad apostó por la transformación digital hace ya años, y creo que eso tiene que dar sus frutos. Yo sé que muchas veces se dice que utilizo palabras, que repito lo del coworking digital, que repito lo del DIH, lo del Digital Innovation Hub, pero, bueno, es que seguramente la llegada de estos proyectos confirma que fue un acierto el apostar por aquello, el apostar por la digitalización, por la innovación, por la transformación, por la tecnología, por la llegada de aquellas start-ups que luego han ido creciendo y se han ido convirtiendo en muy buenos proyectos y que, al final, nos han convertido un referente en la digitalización. Cuando hablaba yo, entonces, del DIH, es decir, de aquel concentrador de recursos digitales, estábamos hablando de que éramos capaces de dar recursos digitales a cualquier empresa que se instalara en esta ciudad. Bueno, al final te vas convirtiendo en un referente, al final estableces lazos con otros puntos que también hablan de digitalización, con el polo digital de Málaga, hemos trabajado ahora con Córdoba también en temas de transformación digital. Todo eso nos va dando una imagen, un nombre, una marca y, al final, consigue que un proyecto como este, es decir, que un centro de capacitación de recursos digitales se instale en esta ciudad. Es una gran noticia. Estamos hablando de 125 puestos de trabajo, que vuelvo a insistir en algo que también hemos dicho muchas veces, que cuando los puestos de trabajo que se crean son puestos cualificados, alrededor se va creando un empleo indirecto de trabajo que requiere menor cualificación y que va dando sentido a todo lo que hemos puesto en marcha. Porque nadie olvide que en esta ciudad llegó una empresa, hace ahora prácticamente un año, que ahora mismo andará por 60 o 70 puestos de trabajo, que se dedica a temas de digitalización, a servicios de segundo nivel para empresas, que llegó tampoco hace tanto un grupo como cofares, implantarse en esta ciudad, que ahora llega a este centro de competencias y que poco a poco, poco a poco, yo sé que esto no es la satisfacción para todo el mundo, pero tendrán que reconocer que poco a poco van llegando proyectos a esta ciudad que nos van convirtiendo en ese referente tecnológico de digitalización y que, además, van creando empleo. Y, importante, el empleo indirecto que se va creando. Y les aseguro que van a seguir viendo proyectos que llegan a esta ciudad en los próximos meses, verán que va llegando otro, va llegando otro y que, poco a poco, pues, estamos intentando recuperar el pulso en la ciudad de Linares. Y todo eso se hace a través de la colaboración entre Administraciones. Que no se olvide nadie que vamos a ir poco a poco anunciando más cosas, pero que ha tenido mucho que ver la cesión de los activos de Santana. Yo me gustaría que no olvide nadie, porque vuelvo a insistir, otra vez colaboración entre las Administraciones. Colaboramos con la Administración central, colaboramos con la Administración autonómica, colaboramos con la Administración provincial y la colaboración entre todos es lo que nos está dando estos resultados. Creo que todo eso que ha llegado en estos últimos meses, año, pues, tenemos que ponerlo encima de la mesa. Tenemos que agradecer la colaboración entre todos, tenemos que agradecer a las Administraciones la buena voluntad que hemos encontrado a la hora de sentarnos con ellos e ir consiguiendo cosas. Y, bueno, pues, son hitos que ponemos encima de la mesa y que, además, nos van a ayudar a captar más inversiones y a captar más empresas. Así es que, ayer, cuando estuvimos reunidos en la Diputación con el ministro, con el presidente de Renfe, con la presidenta de Adif, con el secretario de Estado, con el presidente de la Diputación, bueno, pues, estuvimos hablando de cómo iba a llegar este centro aquí, cuáles eran los plazos, cómo va a ir creándose el empleo. Hablamos también de muchas más cosas, de cómo conseguir reducir el tiempo de conexión que tenemos con Linares-Baeza, con Madrid. Solicitamos, como no podía ser de otra manera, al ministerio las inversiones necesarias para rebajar ese tiempo de llegada de Linares a Madrid, que creo que, bueno, está por buen camino. Parece ser que ya hay avanzadas algunas de las inversiones o proyectadas, perdón, algunas de las inversiones que permitan ir reduciendo, porque una de las cosas más importantes, y que yo creo que ayer quedó demostrado en la jornada esta que convocó PROA, es que las inversiones, al final, lo que tratan es de asentar la población en el territorio y de ir creciendo económicamente. A nosotros el anuncio que se ha hecho de que continúa la A32, yo creo que más reivindicativo que yo no ha sido nadie en lo de la A32. Tenemos que es básico para conectar Andalucía con Levante y, sobre todo, pues bueno, a nuestra provincia con Levante. Y el anuncio de que van a intentar reducir los tiempos, pues también es muy importante. Para nosotros el que se puedan hacer negocios con el gran foro de los negocios, que como comprenderéis está en la capital de España, reduciendo el tiempo de llegada de Linares-Baeza a Madrid, es básico, porque eso quiere decir que las empresas que se implanten en nuestro territorio pueden estar en un tiempo más que prudencial allí, ir, volver en el día. Yo creo que estaremos, además, contribuyendo a la sostenibilidad, porque estaremos utilizando transporte público y sería todo… Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Nosotros hemos solicitado que a ver si se puede reducir en 20, 25 minutos ese tiempo de llegar de Linares-Baeza a Madrid y con unas inversiones que nos sentamos hace, bueno, ya unos meses con sindicatos de ADIF, que nos trasladaron qué era lo que había que solicitar, pues lo hemos trasladado para ver si conseguimos que eso sea también una realidad. Y a partir de aquí, bueno, encantados de la noticia, encantados de que se hayan acordado de nosotros desde el Gobierno central del trámite de la gestión de intermediación que nos ha hecho la Diputación Provincial para conseguir este centro. Y, bueno, vamos a seguir y vamos a seguir haciendo cosas y tenemos, como he dicho, os iremos convocando más pronto que tarde para ir anunciando nuevos proyectos que vengan a esta ciudad, que creo que es lo que necesitamos. Y a partir de aquí estoy para las preguntas que necesitéis. Yo es que creo que esto es algo que es muy conocido, que sobre todo es, bueno, pues las mejoras de la vía para poder alcanzar la velocidad necesaria para llegar a, para cortar las distancias. Y esa velocidad se consigue mediante la homologación de determinados, certificación de determinados tramos de vía, que es donde hay que cometer esas obras, para homologar y certificar tramos que permitan mayor velocidad en los trenes. Seguimos diciendo que nosotros, como Linares Baeza, creo que tenemos una buena conexión con Madrid, que nos gustaría que hubiera más continuidad, más trenes y que nos gustaría reducir ese tiempo, pero que el resto de la provincia tiene bastantes más problemas y que, desde luego, en la Andalucía transversal perdemos muchísimo porque tenemos una comunicación malísima.